Algo muy importante, la Vicepresidenta Ejecutiva, el Ministro Hipólito Abreu, han estado trabajando todos estos días con los transportistas del país para este programa de recuperación económica, transformación, que se va a activar con mucha fuerza a partir de la reconversión monetaria. Necesitamos tener un censo de todo el parque automotor del país. El parque automotor privado, la moto, el carrito, hacer un censo, una actualización de datos y cruzar los datos del parque automotor con el carnet de la patria, su papel, su cosa, en qué situación está. El transporte público de pasajeros, todo el transporte público, tanto el que está en el sector privado como el que está en el sector público, estatal. El transporte, esto tiene que ser ya, Tarek, Vicepresidente, compañeros de la Fuerza Armada que tienen la logística, la organización, compañero Jorge Rodríguez a través de los medios de comunicación, Vicepresidente Ejecutivo, esto es una de las cosas más importantes. Necesitamos tener el censo del parque automotor del país para las nuevas políticas de apoyo y subsidio del transporte en general, de recuperación del parque automotor del país, de respaldo y otras cosas más. A buen entendedor, un buen censo de transporte, pues. A buen entendedor, buen registro de transporte.